Amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar de YASMI. El día de hoy está abajo un 5%. No nomás YASMI está abajo, sino también el resto del mercado. Pero esto es lo que está pasando. Hay miedo en el corto plazo, pero aquí estamos viendo el indicador que está en la zona de avaricia. Hay gente que va a vender cuando está en esta zona. Bueno, no está en zona de avaricia extrema. Bitcoin está teniendo un retroceso importante. Y aquí hay zonas de soportes por acá. Y lo mismo, lo que está pasando con YASMI después de dos semanas de subida. Este nivel de soporte por acá sigue siendo válido. Esta zona por acá de nivel de soporte para YASMI. Puede ser que entren más ventas por acá en el mercado. Pero también puede levantarse también el mercado en los próximos días. Lo que está pasando ahorita en el mercado en el corto plazo, casi no lo podemos controlar. Yo lo que estoy viendo de lo que va a venir en los próximos meses. Creo que va a haber subidas importantes. Esta noticia se ve interesante. Hoy se van a lanzar lo que son el spot de los ETF de Ethereum. YASMI está en el ecosistema de Ethereum. Y creo que va a entrar más dinero en el mercado. Aunque en el corto plazo puede ser de que sea la situación como lo que pasó con Bitcoin por acá. Compra en el rumor y vende en la noticia. Puede ser que el mercado haga un retroceso también fuerte por acá. Pero yo creo que se va a levantar el mercado. Lo que pasó acá con el ETF de Bitcoin que lo autorizaron por acá. Esto fue lo que sucedió cuando autorizaron los ETF de Bitcoin. Hubo una corrección, pero ¿qué pasó después? El mercado empezó a subir fuertemente. Y creo que en cualquier momento Ethereum tal vez puede romper esta línea de resistencia por acá, por los ETF. O puede ser que vengan bajadas importantes. Que en los próximos meses vengan tremendas subidas. Yo lo que creo en el mes de octubre, noviembre, diciembre. Creo que serán los meses muy fuertes en el mercado. Así que probablemente pueda estar aburrido. O probablemente entre mucho dinero en Ethereum. Que pueda romper esta resistencia. Y eso va a estar positivo para el mercado. Aquí tenemos a Ethereum. Y aquí tenemos a JASMI. Sigue siendo un buen nivel de soporte donde está JASMI. Puede ser que entre una muy buena cantidad de dinero en los ETF de Ethereum. Y eso haga que el precio de Ethereum explote. El precio de JASMI también suba. Porque la gente va a especular que JASMI está en el ecosistema de Ethereum. El dinero que va a entrar en los ETF de Ethereum no se va a ir directamente a comprar JASMI. No sucede así. Pero creo que la gente va a estar en un modo de FOMO. Esta área también, este es otro buen nivel de soporte. Pero yo creo que en esta zona JASMI puede recuperarse. Yo voy a estar pendiente amigos. Yo estoy ignorando lo que es el corto plazo. Yo lo que pienso es que Bitcoin va a tener un precio más alto aquí en estos meses. Especialmente octubre, noviembre, diciembre. Creo que cuando la Fed empiece a bajar los tipos de intereses. Creo yo que el mercado va a estar en verde. Y obviamente el precio de JASMI no lo vamos a ver en estos precios. Eso es lo que yo creo amigos. Pero recuerden, aquí no hay nada garantizado. Simplemente es mi opinión. Es normal esto ya que Bitcoin ha tenido una subida de más de 26%. Y debe de haber ese retroceso amigos. Así que yo estoy ignorando en el corto plazo amigos. Creo que si vienen bajadas importantes, yo los voy a aprovechar. Porque creo que estos precios que estamos viendo el día de hoy, no los vamos a ver el próximo año. Así está la gráfica de JASMI en un año. Miren cómo ha subido el precio de JASMI en un año. La gente que aprovechó el año pasado, pues está en buenas ganancias. Puede ser que JASMI venga a testear estos niveles de soporte. Y que tenga una explosión en los próximos meses. Una explosión fuerte donde puede ser que el precio de JASMI esté por encima de los 5 centavos. Actualmente tiene un market cap de 1.3 mil millones de dólares. 50 mil millones de tokens que están en circulación. Casi el 100% ya está en circulación. Y JASMI está en la mayoría de los exchanges. Para mí que JASMI tiene buenos fundamentos. Es un buen proyecto. Actualmente está en el ranking 71. No está fuera del top 100 de criptomonedas. Yo recuerdo que cuando Binance colocó a JASMI en la zona de innovación. Literalmente JASMI se salió de las 100 criptomonedas. Y ahora está en 71 y creo yo que tiene mucho campo por seguir. Creo que muchos ahí van a aprovechar estas bajadas de seguir acumulando. Recuerden, esto no es consejo de inversión. Para mí que vienen cosas interesantes. Va a entrar más dinero en este mercado. Si tú te asustas en las bajadas y no lo aprovechas. Probablemente lo vas a ir a comprar cuando JASMI esté a 10 centavos, 15 centavos. Eso será demasiado tarde. Aquí hay una muy buena zona de soporte para JASMI. Si bajamos en el time frame de una hora. También aquí hay niveles de soporte. Puede ser que se recupere JASMI. Pero también esta zona es bien interesante. Probablemente JASMI pueda bajar a testearlo nuevamente amigos. Pero podemos cruzar muchas líneas o trazar muchas líneas. Aquí lo más importante es la paciencia amigos. Si tú eres de las personas que está holdeando JASMI. Y espera precios más alto. Probablemente estés aprovechando lo que son estas caídas. Y pues esperar a que el precio siga subiendo. Tal vez a precios más altos amigos. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Si te gustó el video. No te olvides de dejar tu like. De compartir el video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!